Ni él es para tanto, ni tú para tampoco. Hoy te voy a enseñar qué hacer cuando un hombre se aleja, sin decir nada, o simplemente se desaparece. Cinco pasos, cinco cosas que tienes que hacer al pie de la letra para que vuelva rogando. Para que se dé cuenta de lo que perdió. Y aún mejor, para que tú puedas recuperar tu valor y tu dignidad. Porque yo sé, cuando alguien te deja de hablar, cuando alguien te deja en visto, cuando el muchacho se desaparece o te aplican el famosísimo ghosting. Lo primero que nos pasa es que la autoestima se nos baja. Nos lastimamos, nos sentimos heridos y no encontramos respuesta. En ocasiones y mucha gente lo he visto en sesiones. Lo primero que hace es, voy a buscar venganza. Pero no es la respuesta. Por eso, quiero que prestes muchísima atención a estas cinco cosas que te voy a decir que tienes que hacer cuando ese hombre o esa persona se desaparece para que vuelva rogando. Y aún mejor, hasta puede llegar enamorado. Número uno, primera cosa que tienes que aplicar y hacer a la de ya es, este consejo te lo doy desde el fondo de mi corazón. Y es, vete primero. Aléjate, vete primero. A la primera red flag que veas, a la primera señal roja, luz de advertencia, te alejas. Y mira, no nos hagamos tontos. Ojo de loca, no se equivoca. Antes de que ese hombre se desapareciera, antes de que te dejara hablar, tú ya lo olías, tú ya lo presentías. Se portaba diferente, de la nada tardaba más, tenía muchas excusas. O de un momento a otro, se volvió el hombre más ocupado del planeta. Entonces, mi consejo, y este es el punto número uno, y quédate porque el número cuatro es la venganza. Mira, el punto número cuatro que te voy a dar es la dulce venganza que muchos están buscando y muchos creen necesitar. ¿Y por qué te digo que creen necesitar? Porque lo tienes que escuchar. Quédate al cuarto. Punto número uno, entonces, vete primero. Ojo de loca, no se te equivoca. Si tú sientes que se va a ir, si tú sientes que algo está mal, anúncialo. Antes de que él se te adelante o él se vaya primero. ¿Y de qué sirve irte primero? Primero, si un hombre de la nada, o sea, el hombre está titubeando como que no sé si la quiero, se me empieza a desaparecer, me empieza a alejar. Y si tú también te comienzas a alejar, en cuanto note las primeras muestras de desinterés, el hombre te va a comenzar a buscar. En cuanto ese muchacho sienta que simplemente te está perdiendo sin ningún motivo, o sea, lo que el hombre quiere y que siempre es por ego, es alejarse primero. Y si le quitas esa dicha, te va a comenzar a buscar, porque no encontrará respuesta, ¿por qué te fuiste? Oye, entonces yo no soy suficiente. Yo estaba pensando que tú no eras suficiente, pero ahora yo me siento insuficiente. Quiero volver contigo, quiero volver a hablarte. Hay una frase y mucha gente dice, todos los hombres vuelven, solamente aquellos que quedan inconformes. O que no se hayan dado cuenta que te querían hasta que vieron que te fuiste. Dos, la segunda cosa que tienes que hacer para que ese hombre vuelva rogando es, Baby, tus amigas ya te lo dijeron, y yo te lo vengo a repetir. Que sepa que eres feliz sin él. Demuéstrale tu felicidad. No tengas miedo de subir esa historia a Instagram, esa foto a Facebook, ese TikTok bailando, o donde terminas increíble con el vestido o con el bikini. Demuéstrale de lo que se está perdiendo o de lo que ya se perdió. Que te vea feliz, que te vea increíble. Y aparte de todo esto, que se dé cuenta de lo que ya uno puede tener. Y te aseguro que va a volver a buscarte. Es más, la mayoría de los exes, la mayoría de las exparejas o de las personas que se van de tu vida, te vuelven a buscar cuando te ven en un punto increíble y glorioso de la misma. Nadie te va a hablar, nadie que no te quiera, bueno, la gente que te quiera real sí te va a hablar en tus puntos más bajos. Pero nadie te va a hablar, ningún muchacho, o te va a querer ligar si te ve en un punto bajo de tu vida, o si te ve que no la estás pasando tan bien. Porque la gente quiere pasársela bien también. La gente busca energías positivas. La gente busca irradiarse de algo que le aporte. Entonces, si tú demuestras constantemente que eres feliz, que no lo necesitas, que se vaya al carajo, va a querer acercarse a ti, porque va a decir, oye, yo quiero esa felicidad, dame un poco, irradiame, quiero gozarla también. Tres. El tercer consejo es ser un poquito más inteligentes. Bueno, inteligencia emocional, no tanto de la normal. ¿A qué me refiero con esto? Piensa, y este es un consejo. El punto número tres es, siéntate un ratito, es más, ahorita, tú y yo, piensa y reflexiona. ¿Qué tanto me está quitando y qué tanto me está aportando? Estoy con esta persona y, oye, olvidemos el pasado. Vas a decirle que es que antes era bien lindo, es que antes me encantaba, antes yo lo adoraba. Actualmente, ¿qué tanto te está quitando y qué tanto te está aportando? No, pues, últimamente siempre me habla golpeado y me hace sentir mal. Últimamente me baja la autoestima, o la otra vez me levantó la voz, o la última vez me dejó de hablar, o simplemente se desapareció una semana y no supe nada de él, y me causó estrés y ansiedad. La balanza se empieza a ir. Y de felicidad, ¿qué tanto me aporta? Pues la otra vez me dio un besito. No, pues la otra vez me dio una migaja de atención y cariño. No, pues la última vez me contestó un mensaje con un sticker. Yo le había escrito una biblia de mi abuelito, pero me dijo, jaja, qué triste, y ya. Le valí madre, entonces. Al hacer la balanza, nos podemos quitar un poquito esa venda de los ojos. Porque si tú quieres que alguien vuelva, si tú quieres recuperar a alguien que ya se fue y se fue porque se quiso ir, es porque de una u otra forma tienes una incongruencia con lo que tú deseabas y con lo que está sucediendo. Lo que nos duele no es el hecho de que esa persona se haya ido. Lo que nos duele son las expectativas que habíamos generado sobre cómo iban a ser las cosas. La gente que hay siempre dice, es que todo el tiempo que le dediqué, es que mi vida, es que por qué se alejó, es que yo lo planeaba, yo lo pensaba, yo me veía con él. No te duele que se fuera, te duele que ese futuro ya no existe. Pero qué pasa si te digo que puedes encontrar ese futuro en cualquier otro lugar, que puedes encontrar ese futuro en cualquier otra persona, en alguien mejor. Por favor, existe esa posibilidad, solamente permítete vivirla, permítete gozarla. Sé un poco más libre, carajo. En realidad no eres libre. Si estás con alguien que no te ama, si estás con alguien nada más rogando o esperando a que vuela o esperando a que cambie, no eres libre. No tienes libertad. Si eres de las personas que se vuelve ansiosa al momento de levantar el teléfono o celular, no eres libre. Si te duele ver un mensaje de texto o que no te ha llegado ninguno o que simplemente se desapareció, no eres libre. Con esto quiero enseñarte y quiero regalarte el cuarto punto, que es la supuesta venganza de la que te hablé. La venganza más grande y la mejor forma de darle una cucharada de su propia medicina a alguien que se desapareció de tu vida. Y lo recalco, lo he dicho antes. Lo repito una vez más. ¿Qué es lo contrario al amor? Lo contrario a amar. ¿Cuál te amo? Lo primero que hace pensar, o lo que mucha gente dice, la respuesta más común es, te odio. Me molesta. Me repudia. Lo contrario al amor es la indiferencia. Es la ausencia de sentimiento. Es el me vale madre. Porque incluso puedes odiar a alguien y amarlo. Te odio tanto que te amo. Te puedes algo simplemente que te choca, pero lo puedes amar o querer. En secreto. Como tu ex. En ocasiones. O crees quererlo. Algo que quiero llegar con esto es muéstrale que tú ya estás plena y feliz sin él. que no lo necesitas. Y la gente solita va a volver. ¿Cómo le demuestras que no lo necesitas? Con indiferencia total. Te alejas de su vida. Le dejas de contestar. Oye Rizzo, es que lo quiero bloquear. Bloquealo. Bloquealo. No pasa nada. No, es que dicen que bloquear es inmaduro. Me vale madre que bloquear sin maduro. Es mi bienestar emocional. Lo hago por mí. Si me estresa ver mensajes y ya no tengo ninguna relación con esa persona si nada me ata a él o a ella, te bloqueo. ¿Por qué? Porque me duele verte. Y porque soy sincero. Y porque mi madurez me dice estoy mejor así. Si con el tiempo sano y te quiero volver a hablar, chingón. Yo sabré cuándo. No me presiones. Así es como deben de ser las cosas. Y el quinto consejo para hacer que un hombre vuelva rogando, si se aleja, es enamórate de ti. Y real, te lo digo de corazón. En el momento que logres tener tanto amor propio que desbordes, no tendrás espacio para estar pensando en en por qué se fue, en por qué no vuelve, en por qué ella sí, por qué yo no. En ocasiones, y si es tu caso, que te fueron infiel o te cambiaron por alguien más, en ocasiones no te cambian por algo mejor. Puede que te cambien por algo más fácil. O puede que simplemente tú no eras la persona correcta para él o para ella, viceversa. Y no está mal. Y no es tu culpa. Hay que aprender y hay que aceptar que recalcular ruta es parte de la vida. Si alguien se aleja, déjalo ir. Si quiere volver, nos la pensamos dos veces. El pasado no se repite. Para eso está. Para analizarlo y para decir quiero algo mejor. Hay gente que sí vale recuperarse, pero no cualquiera. Familia, les mando un súper beso, un abrazo, los quiero muchísimo. Espero que este video de corazón les haya servido. Si alguien se aleja de tu vida, lo primero que yo siempre te voy a decir y de manera como casi casi de amigos es que se aleje, que se vaya, chingón, que le vaya bien. Cómo supera ese estrés y esa ansiedad, bloquealo, aléjalo, trata de irte primero y de verdad, cuando él quiera volver, analiza por qué vuelve esa persona. Hay gente que nada más vuelve a tu vida como de que me quiero divertir otra vez o de que quiero pasar el buen rato. Hay gente que vuelve a tu vida simplemente con el pretexto de que quieren volver a divertirse o quieren volver a aprovecharse de ti. No lo permitas porque no cualquiera merece tus lágrimas ni tu tiempo y es la moneda más cara que existe en el planeta del tiempo. Es más, yo creo que a veces te pesa más gastar 100 pesos en tal comida, no. Ay, me pesa gastar esta cosa en tal libro, no. Pero no te pesa gastar tu tiempo en sufrir por gente que no vale. No te pesa gastar tu tiempo en alguien que no te está queriendo. A eso me refiero. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.